Como para dar como algunos pensamientos ahí, como orientar un poco esa discusión, porque la verdad es que es un tema complejo. Claro que hace ruido, pero mira, ¿por qué se instaló esa posibilidad? No es posibilidad esa realidad, es porque se hizo un análisis a nivel latinoamericano. Y a nivel latinoamericano ocurrieron varias situaciones, o sea, teníamos cuotas de género, pero lo que ocurría, en concreto que los partidos políticos, lo que hacían era ponían a las mujeres cercanas, no las políticas, no las que tenían posibilidades para validar su lista. Entonces ponían el 40% de nombres femeninos que no tenían ni una posibilidad de ser electas porque no eran mujeres políticas, o sea, no eran mujeres que estaban en ese mundo ni tampoco eran conocidas en ese espacio, y eran a lo mejor, no sé, prestaban, por decir, prestaban el nombre, para validar la lista de candidatos. Y eso ocurrió en muchos espacios. Entonces, pareciera que donde más resultados dio, para que efectivamente pusieran en la lista la mujer que sí tiene posibilidades de ser electa, no solamente para validar la lista, como decía alguien, tú misma dijiste que lo instrumentalizara, fue a partir, fue en aquellos países en donde se ponía que había como un refuerzo positivo con estas lucas que recibirían los partidos políticos por apoyar a la mujer. Y el sentido de eso es precisamente para que esas lucas sirvan para formar mujeres en política. O sea, ese es el sentido, el sentido que dice la ley. Eso. Bien, un aplauso para nuestra... Agradecemos a nuestras panelistas, agradecemos la presencia de ustedes, y entonces damos por concluida esta interesante conversación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.